Jornada 6, Chivas contra Monterrey. Jorge Nava, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jerry? Te saludo con muchísimo gusto. Igual a todos los que están navegando con nosotros. Estamos viendo las acciones de este primer tiempo entre Chivas y Monterrey. Aquí la primera anotación por parte de Rafa Márquez. Sí, era el minuto 16 y realmente Omar Arellano estaba haciendo un buen partido a la ofensiva. Gran servicio filtrado. Ya veíamos que Márquez le pega arriba al balón. Este pica antes de Orozco y salva. Y otra gran atajada de Orozco que realmente había tenido una buena primera parte. Pero de pronto la mala fortuna acompañó a Chivas. ¿Por qué? Porque salió con una lesión Arellano. Y de ahí se empieza la debacle de Chivas. Sí, se va muy temprano el partido. Aproximadamente a los 20 minutos del primer tiempo. Es cuando tienen que hacer esta modificación. El técnico Banship tiene que sacar a Arellano. Y de ahí sí, definitivamente el equipo de Guadalajara viene a menos. Luego el equipo de Monterrey tuvo dos llegadas por parte de Zavala que no pudo concretar. En esta, este joven que ingresó en lugar de Arellano que es Luis Ángel Morales. Quizás si la deja pasar haciendo la pantalla. Lo hubiera quedado más franca a Marco Fabián. Y bueno, vendría este hombre que estaba en la banca en la primera parte. Ingresa para la segunda. Y es factor importantísimo para Monterrey. Humberto Suazo al minuto 56, el 1 por 0. Así es. Digo, el 1 por 1. El 1 por 1. Y luego venía esta segunda anotación del Chupete al minuto 61. La verdad es que no se tardó nada este jugador en darle la vuelta al partido. Excelente actuación. Y no quiero demeritar tampoco la actuación de Jonathan Orozco. Que si no es por él, también el equipo de Chivas tuvo bastantes otras oportunidades. Exactamente. Y también Michel. Esta es una muy buena que Suazo lo observa un tanto adelantado. Pero regresa muy bien a hacer su jugada. Esta es una posición adelantada de Márquez. De Márquez Lugo que efectivamente al momento del disparo, vean ustedes, ya está adelantado. Aunque es desviado por un defensivo de Monterrey. Pues ya estaba en posición ilegal. Y los últimos minutos, pues esto, ¿no? Sin claridad, sin contundencia. Pero también con el trabajo defensivo. Ahí de Luna no podía conectar hacia la portería. Y gana Monterrey de visitantes.